El universo de mi NASA La cámara ya está cegada por el tricho que destachas Tú eres la NASA y yo no quiero más espacio Yo solo quiero tenerte en mis brazos Y es que he esperado tanto, pero tanto Y pienso hasta cuando me levanto Y cuando llegue el día yo Despego el viaje con la nave de los dos Una estrella que me cayó del cielo Desde que llegaste vivo en un sueño Saliste supernova a romper el hielo Eres el fruto de un amor tan bueno Que cayó del cielo Saliste supernova a romper el hielo Desde que llegaste vivo en un sueño Eres mi princesa y yo tu caballero Tarde de cosquilla, chiste lero, lero Hoy hielos en la risa, no saben lo que siento Tienes los ojos bellos y el nombre que te di Todo el mundo ya lo sabe, bebé Que es por ti, mi mundo gira por ti Haré de todo solo pa' verte sonreír Porque eres tú, mi princesa y yo tu caballero Porque eres tú, mi princesa y yo tu caballero Eres tú, con tu ma y tendrás good morning Cuando abran el shampoo Yo te doy las buenas noches al caer las pernos Nueve meses bastaron pa' ver Una estrella que me cayó del cielo Desde que llegaste vivo en un sueño Saliste supernova a romper el hielo Eres el fruto de un amor tan bueno Que cayó del cielo Saliste supernova a romper el hielo Desde que llegaste vivo en un sueño Eres mi princesa y yo tu caballero Saliste supernova a romper el hielo